En relación a este texto de hipermediaciones quiero rescatar algunos conceptos para explicitarlos y después mínimamente abrir una ronda de preguntas para que ustedes justamente saquen dudas al respecto. Lo que primero vamos a hacer es, voy a compartir en la pantalla contenido, a ver, ¿me gustó? Ustedes van a ver que hay un video donde este catedrático español, José Luis Orihuela, habla de la e-comunicación. Concepto relativamente novedoso en esto de la configuración de los nuevos medios y la comunicación en general. Comunicación en esta era 2.0. ¿Cómo pueden ver lo que estoy compartiendo en pantalla? Soy llano, ¿eh? No tiene nada de... Sí, sí, sí. ¿Puede ser? Perfecto. Perfecto. ¿Tiene una persona esperando? Ah, Rita, perdón. No, no, ¿a quién tengo esperando? Bueno, fíjense, digamos, en lo que propone como características de este momento José Luis Orihuela con respecto a ese concepto de la e-comunicación. Habla del tiempo. El tiempo de la e-comunicación es el tiempo presente, el tiempo de la simultaneidad, el tiempo, digamos, este, el momento de la interacción específica. Habla de una gramática de la hipertextualidad. Vieron ustedes que nosotros en lengua y literatura tenemos una gramática de las oraciones, ¿sí? De la sintaxis gramatical. Bueno, ¿cómo es la gramática en este nuevo ecosistema, digamos, de medios de comunicación y comunicación en general? Es una gramática hipertextual. ¿Qué quiere decir esto de la hipertextualidad? Ya lo vamos a ver más a poco. Pero es esta posibilidad permanente, digamos, de conexión, de nodos que conectan unas cosas con otras. En principio de eso, ahora vamos a desarrollar más la idea. Habla de conocimiento más que de información, más que de la información y el dato puro, Orihuela habla de conocimiento, que es un concepto mucho más amplio, ¿sí? Que la simple información es el simple dato, ¿sí? Habla de que el contenido es la identidad de los medios. Los medios de comunicación hoy tienen, para establecer, digamos, su identidad como medios, el tipo de contenido que producen, las modalidades de producción, el tipo de discurso. Y cuál sería el nuevo lenguaje en esta configuración, en esta nueva etología de medios, es el multimedia. Esta posibilidad que hablábamos hoy, bien factible, bien tangible, de que a partir de texto, imagen, música, video, gráfico, lo que sea, esquemas, podamos, digamos, generar combinaciones y eso generar un lenguaje enriquecido, complejo. Y no solamente el lenguaje que estamos acostumbrados, que es el lenguaje, más bien, digamos, de la escritura y la oralidad. Fíjense acá, desarrollamos, yo acá lo voy a remarcar, para que ustedes lo puedan ver, el tema del hipertexto. ¿Qué quiere decir esto del hipertexto? Fíjense qué interesante. Sistema de organización y presentación de datos que se basa en la vinculación de ciertos fragmentos textuales o gráficos u otro tipo, los que hagamos relación a la multimedalidad, los cuales les permiten al usuario acceder a información, y acá la parte más interesante, no necesariamente de forma secuencial. Eso es lo importante. Esto es lo que pasa con el libro, la forma secuencial es la propia del libro, la propia del texto escrito. La secuencialidad, digamos, que va de izquierda a derecha y que va de arriba hacia abajo. Esa secuencialidad página es lo que hoy está quebrado a partir de lo multimedial. A partir de cualquier nodo que está en cualquier espacio, en cualquier punto, descentrado, de lo que es esta combinación de nodos, en la interfaz, podemos acceder a otro tipo de información, de contenido, que abre alguna temática vinculada a la que estamos, pero que ya abre otra cosa, con otra autonomía. Entonces, esa información a la que accedemos es no necesariamente secuencial, sino que es de cualquiera de los distintos ítems relacionados. Cualquier imagen, cualquier fragmento, hoy por hoy nos habilita, por ejemplo, un podcast, que es una emisión sonora que compartimos con la web 2.0, o un microblogging, o un Twitter, o lo que sea, digamos, que aparezca como contenido en redes sociales. La posibilidad concreta de que a partir de un enlace vayamos a otro lado, no de forma secuencial, sino de una forma reticular, descentrada. Ya no está más la centralidad del texto puesta en el centro de la escena, sino que tenemos cualquier punto de ese espacio audiovisual, multimedial en el que estemos, puede dar lugar a una conexión con otra cosa, otro tipo de información, o un enlace. ¿Qué quiere decir esto de el hipertexto ya acá en la voz, digamos, de otro autor, de Levi? Hipertexto. Técnicamente el hipertexto es un conjunto de nudos, podemos hablar también de nodos, ¿sí? Ligados por conexiones. Los nodos pueden ser palabras, imágenes, gráficos, o partes de un gráfico, ¿sí? Secuencias sonoras, documentos completos, que a su vez pueden ser hipertextos. Dice Levi, funcionalmente, un hipertexto es un ambiente para la organización de conocimientos o datos. Es un ambiente, es un espacio, ¿sí? No solamente el hecho puntual del hipertexto concreto. Tiene justamente que ver con este ambiente funcional para la organización de conocimientos o datos. ¿Sí? Consecuencias que están descentradas, que no son a partir de la estructura obvia, la típica, digamos, del texto escrito, sino que puede ser cualquier fragmento, ¿sí? Cualquier esquema, cualquier evento musical, cualquier cosa, digamos, puede darnos esta estructura del hipertexto. Y fíjense cuáles son las características que están buenas que podemos atribuir a lo que es un hipertexto. La estructura reticular quiere decir que está descentrada, ¿sí? Que no hay un centro desde el cual surge como era antes el centro que hablábamos hace un rato del broadcasting. Un centro emisor hacia múltiples receptores. Acá no. La estructura reticular reticular quiere decir en red. Y la red, al ser una trama, no tiene un centro definido. Sino que cualquier nodo comunica, es vinculante con otros nodos. Y eso es lo que hace interesante a esta nueva configuración reticular. Cualquier nodo es susceptible de generar información nueva. y no hace falta que esté centralizado. Sino que es una estructura descentrada de contenidos. Como decíamos recién, la lectura no es secuencial. O sea, no va de una página que pasa a otra página. En una línea de izquierda a derecha arriba hacia abajo. No es secuencial en el sentido de que a una imagen sigue a otra imagen necesariamente. Sino que cualquier punto o cualquier nodo da lugar a un nuevo enlace que puede llegar a otro tipo de conocimiento de datos de información que está vinculada con la temática en algún grado. Relativamente comunicada. Después, la interactividad entre el usuario y el sistema. Esto es lo que permite las interfaces como esta que estamos en este momento. Zoom es una interfaz que permite que un montón de personas estemos comunicadas simultáneamente de forma sincrónica a partir de una tecnología que permite el video y la voz integradas. Esto es una interfaz justamente de una aplicación puntual que tiene que ver con una videollamada. Hay de todo tipo. Ustedes ya saben. El mismo Clarnum es otro. Moodle es otro. Educativa es otro. Cualquier interfaz que genera que una plataforma permita el intercambio entre usuarios estamos hablando justamente de algo que permite la interactividad entre usuario y sistema. Y lo interesante de todo esto es que no es solamente entre usuario y sistema sino que la mediación del sistema permite todo tipo de comunicación usuario usuarios 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 mediado por la plataforma por la interfaz la comunicación es usuarios usuarios y eso es lo que tiene de novedoso sostenemos sistema algo que antes por las limitaciones técnicas no se alcanzaba y se alcanzaba era limitado. Hoy estamos en un estatuto estamos en un momento histórico donde la posibilidad de interacción es bastante concreta bastante material bastante factible. Y después es esto que ya habíamos hablado anteriormente que es la redefinición de los roles de autor y lector es muy interesante pensar que hoy los contenidos no tienen un pater familia digamos un pater organizador de la estructura vertical no tienen un ADN no tienen un dueño hoy el contenido que está en la web disponible de alguna manera es patrimonio de todos los usuarios a menos que un usuario puntualmente que generalmente tiene que ver con las firmas con los protocolos cerrados con la estructura comercial generen contenidos que sean cerrados porque bueno hay a través de eso una intención comercial y que es lícita es lógica está todo bien pero a la vez existe esta posibilidad de que nosotros usuarios usuarios podamos hacer uso de ese material que está disponible reciclarlo recrearlo y saber que si trabajamos con una idea de Creative Commons por ejemplo vamos a dejar abierto ese material y que otros pueden hacer uso de lo que nosotros hicimos y lo pueden recrear por ejemplo dentro de los que tienen que ver con el remix hay unos profes que utilizaron la plataforma de Facebook la red social porque estaban cansados de dar la clase de historia y que los chicos se durmieran en la clase de historia y que hicieron agarraron las canciones que están dando vuelta por internet que son popularizadas de distintos autores hicieron una especie como de videoclip que tiene la lógica del remix audiovisual y le pusieron una letra nueva entonces enseñaban los contenidos de historia con una canción de Adele por ejemplo entonces eso hace que el acceso a ese tipo de contenido para un montón de alumnos sea mucho más atractivo que sea más próximo que tenga justamente la cuestión de empatía con lo que tiene que ver con sus propios consumos que les guste y no por ahí el dictado tradicional que llegaba por una pizarra o por un libro de texto o por un manual o por un libro de historia esas posibilidades que genera esto del remix el mashup y demás es completamente interesante recién hablaba Araceli de los Google Maps bueno algo que hace esta tecnología que se llama tecnología bueno son modalidades de uso en realidad es el mashup permite por ejemplo que un mapa ustedes tienen el contenido en la galería multimedia que un mapa Google Maps se transforme en un mapa de la violencia contra las minorías LGTBI en el mundo por ejemplo entonces a ese mapa inicialmente que utiliza Google Maps para elaborar una geolocalización de lugares geográficos la posibilidad del mashup lo que hace es que capa sobre capa a partir de una serie de cuestiones tecnológicas ese grupo un grupo de personas un colectivo LGTBI puede armar un mapa de la discriminación y la violencia mundial sobre el colectivo LGTBI por ejemplo ¿no? lo puede usar también la policía de Los Ángeles para tener un mapa distrital de vilitos lo puede usar una universidad para hacer un mapa de situación gráfica de sus alumnos de educación a distancia ¿se entiende? bueno de cualquier manera el mashup puede recuperar contenidos para una redolación así que bueno ¿se entiende más o menos por dónde pasa el contenido está disponible y que es usable y que se puede recrear y que se puede reapropiar y que eso que se reapropia ya no es el contenido que tomamos sino que con la nueva significación con el nuevo aporte con la nueva recreación que le hace cada persona cada usuario o cada comunidad de usuarios puede generar otra cosa que encima queda siempre disponible por eso también el grado de provisionalidad de cierre como de no cierre que no es cierre sino que es un cierre provisorio que está ahí pero que mañana puede ser otra cosa hoy las aplicaciones nos permiten justamente que lo que yo el final que hice para algún taller de un el crear mañana reutilizo y otra cosa para cuando yo dé clases ¿entiende eso? la posibilidad digamos de la apropiación permanente no solamente de mis propios materiales ¿sí? de lo que sería mi porfolio de materiales sino de cualquier otro que esté disponible en la red ¿se va entendiendo? sí perfecto para todos todos están ahí bueno acá ya hablamos de lo que era el modelo broadcast que si quieren acá es la palabrita por si solamente la estaba pronunciada y no sabía cómo se escribía es la lógica de uno a muchos la de la tele la de la radio la de la publicación gráfica la del diario y el sistema narrowcast la palabrita tiene que ver con esta posibilidad de muchos a muchos y con la idea de la colaboración ¿qué es esto de la multimedialidad? lo multimedial hoy es como decía Orihuela el lenguaje de esta nueva ecología de medios en cómo combinábamos palabras y elementos co-textuales un título una negrita y demás que eran los elementos co-textuales que ayudaban justamente a la organización textual a la estructura textual hoy los nuevos lenguajes permiten esto de la multimedialidad distintos soportes distintos lenguajes combinados convergentes para que podamos generar producciones que tengan elementos de todo tipo y que a la vez sean interactivos y a la vez sean reutilizables fíjense cómo se abre ese escenario casi de manera infinita lo que antes estaba contenido en el marco de un soporte papel si ustedes ven escolar y que yo después por ahí les comparto los soportes desde la como se llama tablilla de cerámica sumeria hasta Gutenberg y después ya digamos lo que tiene que ver con los medios de comunicación electrónicos y obviamente todo lo que tiene que ver con el papel por ejemplo Gutenberg no era un editor de libros ¿saben qué era Gutenberg? era un orfebre por eso pudo hacer tripos móviles no tenía nada de idea del mercado editorial no existía mercado editorial porque era todo digamos se iba por papiro como era antes digamos era en la época digamos de los escribas eran otro tipo digamos de soporte papel a un cuero de animales que se volvía a reutilizar entonces hasta que vino Gutenberg con con el trabajo de refuerería y creó los tipos móviles pero ¿qué hizo aparte de crear los tipos móviles? agarró la misma prensa que usaba para hacer aceite y generó con los tipos móviles la prensa que permitía justamente el grabado sobre la impresión ¿se entiende? o sea que combinó tecnologías que ya estaban disponibles y creó la imprenta ¿sí? su experticia estaba en la generación de los tipos móviles en poder hacer en un espacio reducido una configuración ya sea visual ya sea una letra ya lo que sea y después digamos en combinar una serie de tecnologías que estaban disponibles para generar esta nueva configuración que es la imprenta y que permitía justamente que lo que antes se difundía de una manera más precaria después pudiera justamente con las impresiones en serie ganar un montón digamos de lectores en todo el mundo de manera relativamente rápida hoy sería lentísimo pero para ese momento crean no que era muy rápida digamos para lo que se conocía desde ese momento entonces ¿qué pasa con esto de la multimedialidad? nos permite que cualquier tipo de elemento en cualquier tipo de soporte y esos elementos de cualquier tipo de lenguaje hoy se combinen de forma creativa para generar producciones multimediales el nuevo lenguaje de esta ecología de medios que es la que vivimos hoy y ya para ir finalizando y ya dejando abierta de preguntas ¿qué pasa con esto de la hipermediación? ¿qué es este nuevo concepto? Barbero había trabajado Barbero es un comunicador colombiano que trabajó digamos todo lo que tiene que ver con los medios y con la cultura popular ¿sí? esta relación recursiva entre medios y cultura popular es el que habla de las telenovelas es el que habla de las revistas es el que habla de la danza y de la música ¿qué pasa? de la cultura comercial de los medios de comunicación de la cultura masiva a la cultura popular y él antes que objetos antes que hablar de los productos concretos lo que interesa son los procesos entonces habla en vez de hablar de medios habla de mediaciones de los procesos que hacen que por ejemplo una novela tenga impactos profundos en una comunidad que recibe esa novela y que genera un montón de recepción de esa novela y de consumos simbólicos y demás de la misma manera que Barbero trabajaba con este concepto de los medios a las mediaciones lo recupera Escolari fíjense esta cultura hipertextual de recuperar siempre lo que otro hace que tomó las ideas que otro tomó lo recupera Escolari y habla de hipermediaciones ya no de mediaciones porque justamente a partir de la multimedialidad a partir de la convergencia de medios a partir de la compatibilidad de los de los soportes y a partir de esta nueva ecología de medios ya no hablamos solamente de mediaciones estamos hablando de unas mediaciones enriquecidas complejas con más elementos con más posibilidades de interacción por eso habla de hipermedialidad ¿Qué dice Escolari en una definición muy amplia de hipermedialidad porque todavía es un concepto que está como en generaciones está en gestación es algo que está creando es algo que no está definido y sobre todo porque la materia de que trata el objeto de estudio que trata la hipermediación es tan movible es tan mutante que no se puede ver una definición de diccionario de aquí para siempre ¿Qué habla de esta hipermedialidad o hipermediaciones? Procesos de intercambio producción y consumo simbólico fíjense que no es solamente de producción es de intercambio es de consumo no solamente de producción entonces procesos de intercambio producción y consumo simbólico que se desarrollan en un entorno caracterizado por una gran cantidad de sujetos hago un paréntesis acá sujetos no quiere decir que todos los sujetos sean presumidores en el mismo nivel de jerarquía porque en el mismo nivel de jerarquía no podemos poner al usuario convencional como somos nosotros con un desarrollador web o con un productor de una editorial o con un productor a gran escala de materiales multimediales para cursos online ¿se entiende? somos comunidades distintas somos sujetos distintos pero lo único que nos aúna es esta cualidad común de ser usuarios de tecnologías de entornos de soportes y de lenguajes ¿si? entonces una gran cantidad de sujetos medios porque acá estamos hablando de muchos medios a la vez internet la red es un gran contenedor de medios porque hoy en la red hay radio en la red hay televisión en la red hay video hay videoclip en la red hay texto hay libro o sea es un gran contenedor de medios eso es internet y lenguajes interconectados tecnológicamente de manera reticular entre sí o sea de sujetos medios y lenguajes que están interconectados de forma reticular o sea en forma de red sin centros o por lo menos sin que los centros sean el todo porque siempre va a estar Google siempre va a estar Amazon y además son siempre van a estar digamos fea de Twitter en principio sin centros cuando sabemos que en realidad la red está armada a partir de centros pero bueno no como antes no que eran casi unidireccionales y conectados entre sí eso es lo que sería el proceso de hipermediación que hablamos hoy esta nueva ecología de medios estas nuevas configuraciones de formas de comunicación que permiten que un montón de usuarios accedan a contenidos que antes estaban mucho más comunicados a partir de ahora entonces abrimos la ronda de preguntas adelantamos ya brevemente que esto va a traer va a traer cola que hay una práctica asociada a esto que vamos a producir en pocos días y que ya les anticipamos que tiene que ver con que ustedes vayan a la red y que investiguen todo el universo de aplicaciones que están en existencia no todo quiero decir bueno quiero decir que ustedes vayan a la red y busquen no todo infinito pero la existencia de aplicaciones de herramientas de software de aplicaciones lo que sea que hoy por hoy permiten que un usuario estándar pueda generar un producto multimedial y que después lo pueda compartir lo pueda socializar lo que sea en esta configuración reticular de la que hablamos yo no sé si ahora quiere comentar algo si no abrimos a la ronda de preguntas que ustedes quieran hacer con respecto a estos temas no simplemente aclararles que esto lo vamos a subir y que está el documento para que lo lean que es importante que hay mucho término nuevo términos que están en inglés por lo tanto quizás es la primera vez que los escuchamos pero cuando vuelvan a leer o a escuchar el significado son cosas cotidianas que simplemente por ahí no sabíamos la denominación solo eso que no se asusten con esto del gran juego de palabras nuevas que andan de todas maneras me olvidé comentar que el documento del teórico el que se llama justamente hipermediaciones está justamente diseñado por una lógica hipertextual con lo cual cada imagen en realidad es un enlace a un contenido nuevo y la galería multimedia obviamente que también son accesos a otro tipo de contenidos que están vinculados con la temática de interés que estamos desarrollando ahora si quieren abrimos la ronda de preguntas de dudas de inquietudes de comentarios de reflexiones lo que quieran de experiencias quizás haya alguien que tenga algún tipo de experiencia de este tipo es probable que todos hayan pasado por realizar de hecho en las narrativas que ustedes realizaron ya hubo un acercamiento bueno los escuchamos qué tipo de dudas tienen si se hizo silencio yo todavía vi un meme tan bueno respecto a esto que uno se pregunta y después cuando decís bueno finalice todos todos chau profe chau profe chau profe es buenísimo es tal cual ¿vos querés jugar a estatua? es decir que contás y te das vueltas y se quedan congelados se entendió hacia dónde vamos sí o más o menos hacia dónde vamos voy a dejar de comparar hola ahí está bien yo en mi caso como que realmente creo que me va a costar mucho porque o por ahí no es capaz como vos decís Araceli las palabras o algo pero no es como que es totalmente diferente es un nuevo mundo por conocer créanme que sí que van a ver que cuando ustedes en el desafío que van a tener que es esto de investigar software aplicaciones y demás y releer el apunte son cosas que están hoy por hoy nos rodean que las usamos pero que no sabemos que se llaman así es eso sí van a necesitar un tiempo de lectura ahora viene el momento de lectura ¿por qué? porque después a este próximo desafío se le va a sumar una producción donde ustedes van a tener que ya con sentido crear una producción transmedia entonces si no sabemos lo que es va a ser complejo utilizarla pero creo que va a pasar por ahí digamos que no los asuste la terminología sí por ahí el apunte va a estar hablando que se yo aparece micro blogging micro blogging a ver textos cortos igual que el micro video digamos que son las posibilidades que tienen la tecnología de generar un video chiquitito insertarlo por ejemplo TikTok ni hablar o lo que hace o permite por ahí digamos Twitter digamos que sea una pequeña producción de video después el tema del broadcasting y el narrow casting que explicamos y el tema de la transmedialidad es el final hacia donde vamos una producción transmedial es justamente una producción que pone en el escenario todo lo que vamos viendo hasta acá lo que se va a recuperar y ustedes van a ser como iniciará una producción con sentido pedagógico a partir de una temática de interés que todos digamos adhieran y que bueno va a terminar con una forma digamos de ser interactuar no solamente entre nosotros sino a otros públicos a otras audiencias a partir de generar interés en una temática y bueno y todas las estrategias comunicacionales se dice por haber las redes sociales las aplicaciones todo en función de que esa temática de interés pueda ser compartida con otros reflexionada con otros provocar digamos otras reacciones a partir de nuestra producción y esto que decía Lautaro hace un rato que ya dejamos deja de ser la revista o el diario con una lectura direccionada ¿sí? de izquierda a derecha de arriba hacia abajo página 1 a 2 sino que esto que uno puede ir y volver ¿sí? de acuerdo al sentido que le quiso dar a su producción ¿sí? y vuelvo a decir utilizando aplicaciones software herramientas ¿sí? que van a investigar previamente y después van a usar con un sentido pero miren este ejemplo ¿no? TikTok deben haber hecho algo en TikTok en estos ciento y pico de días o al menos de interés perdón yo no pude traer porque tus chicos son muy chiquitos no pudiste claro porque si no en alguna te enganchan va a haber otros otros tiquitacas a futuro tiquitacas sí, sí es verdad chicas hay chicos chicas digo chicas porque en mayoría son chicas no están se ocultaron están jugando en escondidas se fueron a comer y ya es hora hay mucha gente que como que no se sabe si 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 estamos o carteles y nombres y micrófonos apagados está por ejemplo Agus Bonomo Evelyn David Rita ¿están? Romy Elen Carrippi Nazaret acá estamos acá estamos dicen todos no tienen cámara están apareciendo así son convocados está como cuando no va a estar escuchamos ¿sabes quién falta? ah no no me confundí perdón me confundí me confundí de grupo la que falta es Paula que estaba en un control médico pero eso avisó pero que está a punto de nacer su bebé bueno no hay preguntas nada qué qué grupo bueno ahora voy yo a una pregunta que tiene que ver más ¿cómo están? ¿cómo se sienten? ¿qué esperaban? ¿esperaban volver a la institución? ¿vieron que uno tiene? no, no no quieren volver y lo que pasa que al principio bueno yo en mi caso fue nada me daba ganas de abandonar porque era re extraño pero ahora me he acostumbrado y la verdad no quiero pulsar más no sé si les pasará todo pero qué sé yo es una hora de tiempo me pasa algo muy parecido me he reacostumbrado sí creo que a mí por lo menos me pasó de que organicé de otra manera los tiempos y no sé como que me queda más tiempo libre también entonces por mí no vuelvo más es que cuando no sé creo que me acostumbré un poco a esto esto de los traslados lo acaba de decir claro vas tenés que esperar volver el profesor falta esto es un tema sí no es un ahorro esto bárbaro y está buenísimo que ocurra esto por eso les pregunté porque justamente ustedes van a son los que van a llevar la bandera de esta doble de esta dualidad ¿no? de este de este tipo de 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 esta alternancia sí exactamente van a llevar la bandera porque ustedes el año que viene son profes ¿sí? y y y uno ahorra el tiempo realmente digo muchas en en traslados es una en organización del aula del espacio de y también a uno les debe haber ocurrido me ocurrió a mí segundo cuatrimestre pero la arranqué mucho más organizada ¿no? con pautas digo uno se organizó distinto demasiado bien empezamos allá por marzo es cierto que hay espacios curriculares y espacios otros digo hay hay momentos en los cuales uno no puede generar no sé digo los talleres algunos creo que sí de hecho me parece que sí he visto producciones excelentes de ustedes realizadas desde la eventualidad ¿sí? porque también el desafío está en ser creativos y armarse su propio taller con lo que tengo en casa ¿sí? claro que quizás no va a estar picho guiando o por nombrar una profe guiándolos en X pero es como una generalidad esto de que uno no quiere volver sí como es normal alguien más cuente materias no empezaron las prácticas ¿por qué? no, eso está todo caído no sé si la práctica pero son más acompañamientos que prácticas acompañamos al docente claro porque usted digo bueno claro pero yo no sé cómo está planteada la práctica pero este sistema es el que va a hacer su práctica podría hacerlo pero bueno no, no conozco la materia no conozco cómo están planteados pero ustedes tienen herramientas ya digo hoy por hoy ustedes pueden armar un classroom pueden utilizar el sistema la plataforma que otorga el ministerio un zoom ¿sí? el zoom el vínculo no hay que perder en estas instancias ¿sí? tampoco pasamos de film de vernos todos los días digo en general ¿no? pero el vínculo no hay que perderlo por eso hoy uno va buscando las caras ¿sí? Sí ¿quién? Ana, Anita No, nos quedan menos de tres minutos si alguno quiere es el momento ahora mismo porque ya quedan menos de tres minutos No, yo lo que quería decir es que por ahí lo que me pasa a mí es que bueno lo que explicó Lautaro súper claro lo iba leyendo mientras él lo hablaba me imaginaba ciertas cuestiones como bueno en el lenguaje tuvimos que hacer un blog subir producciones intervenciones armar todo bueno más o menos me iba armando la idea pero después me pasa y me ha pasado todas las actividades que en el momento de encontrarme con las consignas no sé para dónde disparar y eso es todo un tema porque hasta que llegamos a la otra clase y por ahí recibimos una respuesta es medio como complicado estaría bueno por ahí no sé armar qué sé yo nosotros tendríamos martes con Araceli jueves con Lautaro armar los martes de consulta y los jueves de entrega como para hacer una bueno no sé está bien pero lo que está pasando perdón lo que está pasando es que si bien digamos estamos más organizados justamente por lo que permite la tecnología los espacios digamos se han complejizado muchísimo digamos tanto Araceli como ya trabajamos en muchos puntos distintos realmente la coordinación de espacio tiempo se ha vuelto un desafío más que entonces si bien uno puede prometer que después de un día después hay que responder por esa promesa que hace y realmente por lo menos hablo de lo personal absolutamente complejo digamos correrme del día que ya pusimos para la TIC porque no tengo otros pero pero si me parece oportuno esto de que otorguemos un día ahora después digo cuando le subamos la consigna vamos a poner un día se acuerdan que lo hicimos en el principio del cuatrimestre un día la siesta donde se conectaron y bueno ese era sincrónico que no sea por esto claro y puedo estar yo digo puedo estar uno y decir bueno qué dudas qué nos entendió vamos por acá si me acuerdo un día que era porque estábamos tomando café era la siesta bueno y cuál era la duda no era ah y por ahí la palabra escrita la interpretación de la palabra escrita claro entiendo por dónde va y sí lo tomamos digo es para tener en cuenta armamos si querés un foro un foro perdón se mueren segundos armamos un foro que va a ser como un espacio de consulta ahí para que ustedes puedan evacuar dudas o sea hacer las preguntas y hacerlas responder se corta en cualquier instante así que bueno vamos a encontrar la vuelta para hacer un espacio de consulta pero por ahí digamos no sé si vamos a tener disponibles otros dos días otro día digamos que no sea el espacio pero sí para un rato en la semana de consultas sí y generalmente